Suégras Bárbaras, exactamente, una comedia muy divertida de Hugo Daniel Marcos, un autor muy prolífico en cuestiones de comedias, ¿no? Y este domingo 28, 20-30 horas en nuestra sala, en Pellegrini 1440, Planta Alta, Club Español, reponemos, como bien decía, Suégras Bárbaras. Bueno, el tema de las entradas, ¿cómo se maneja? Las entradas, como siempre, las hacemos numeradas para aquella persona que reserve su lugar con más tiempo, tenga una mejor ubicación. De todas maneras, son 50 localidades solamente, así que se ve de todos lados, se escucha de todos lados. La sala está muy linda, está mal que yo lo diga, pero realmente lo sentimos así. Y pueden llamar a mi teléfono, 2342-445074, y se las alcanzo con toda celeridad. Déjame decirte que en esta obra actúan Tilly Martínez, Emir Bucit, Silvina Cabrera, Silvia Cataldi y María D'Angelo. La dirección es mía y todo el resto del equipo, del grupo, colabora en tanto como en alguna cosa que habitualmente hacemos antes de empezar la función, algún cafecito, alguna copita, algo. Siempre se les ofrece a la gente, a los amigos que vienen un poco más temprano, que aprovechamos para charlar y para hacer todo ese tipo de cuestiones que hacen a la previa del teatro. ¿Cómo vienen trabajando en este 2015, conforme seguramente con lo que viene haciendo el grupo? Sí, mirá, nosotros estamos ensayando. El grupo lo fuimos dividiendo en elenco, porque por allá cada obra a lo mejor se compone de cinco, de seis, de tres personajes, así que lo tenemos dividido en elenco. Y tenemos los días lunes, que es entrenamiento actoral para los iniciales, digamos, los que se inician en la actuación, que en este momento estamos contando con 21 miembros, 21 integrantes, 21 alumnos, podríamos decir, que los lunes a las 20, de 20 a 22 horas, digamos, se van acercando a esa maravilla que es el teatro. Vemos que la gente se va entusiasmando, lo arranca por ahí como algo para ver qué pasa y se termina entusiasmándose. Sí, sí, hemos notado eso, que muchos dicen, mirá, yo no voy a actuar, yo vengo a ver qué es, y actos seguidos ya están arriba del escenario. Lo que pasa es que uno trabaja mucho sobre desinhibición, trabaja mucho sobre confianza, sobre atención, concentración, adaptación, y todo ese tipo de cosas que hacen a la actuación, que hacen a los elementos que debe tener el actor para poder subirse al escenario. Así que, ya te digo, los lunes de 20 a 22 estamos con ese grupo inicial. Y el resto de los días tenemos el martes ensayo con un elenco, el miércoles con otro, el jueves con otro, y ahora le han agregado a algunos muchachos el sábado, porque durante la semana se complicaba. Así que, estamos de teatro a full todos los días, sí. Bueno, reiteramos la cita para el domingo, para pasarla bien, disfrutar en familia, y bueno, compartir un lindo momento. Es una comedia que nosotros, como casi todos los grupos, los domingos a las 20, 20, 30 horas, en nuestro caso, 20, 30 horas, es una hora muy especial para esperarlos a todos, y que vengan a reírse, a divertirse con suegras bárbaras. Domingo 28 de junio, 20, 30 horas, Pellegrini 1440. Ahí los esperamos.